L1-5 Su hija sufrió una agresión de parte de mujeres que no son del mismo establecimiento. Mi nena va al CEPEN 46. El lunes tuve una agresión de una nena más o menos de 16 años, la mía tiene 13. Es del CEPEN 23, le dio un golpe de puño en la frente, en la parte del cuello, y mi nena se desvaneció. Estaba mi otra hija que, bueno, pudo zafarla, la tiró de los pelos, la sacó, pero no tenemos seguridad, ¿no? La policía, yo le pedí por favor a la policía que ronde el establecimiento. Yo hablé de las autoridades hace dos semanas que fui a hablar al colegio y ellos me dicen que, bueno, me van a ayudar, pero no sé de qué manera me pueden ayudar. Si los chicos del CEPEN 23, esta chica es del 23. Tengo el informe de la policía, tengo el informe médico. ¿Esto ocurre habitualmente en este CEPEN? ¿Siempre es algo similar entre...? No, no, no. Primera vez que pasa este año. Pero sí los chicos sufren asaltos, les han quitado celulares. Los chicos del CEPEN 46 están indefensos.